El día lunes, en el Pegado en el Taco, el programa que estoy haciendo solo porque Víctor está de vacaciones. Qué pena. Hablamos de esto que mencionó uno de los auditores de la autofuna que se hizo el presidente con esto de la mascarilla, ¿no? Primero mandatario, ya lo habíamos conversado de toda la cosa. Y le pregunté a la gente, a propósito del presidente, sabía que, obviamente, que la imagen del presidente está muy dañada y todas las cosas que iba a pasar. Pero, ¿en qué te autofunaría ahí realmente? Si alguna vez te hubieras que autofunar en algo o autodenunciar. Tú personalmente, así como, reconocer algo, ya, esto lo estoy haciendo mal. Y hay gente que me respondió cosas, por ejemplo, me dijo, yo me autodenunciaría un auditor, dijo, porque hace dos meses que estoy manejando sin permiso de circulación. Uy, ya. ¿Cachai? Una menor. Autodenuncia, así como yo me autodenuncio también porque, por ejemplo, yo personalmente, mi autofuna sería porque yo creo que aumenté unos 14 kilos en 40. O sea, ¿cómo no puedo alimentarme bien? La gente igual me lo comenta. O sea, yo agradezco, de repente, la preocupo. Hay gente que tiene tino para decir las cosas y hay gente que no la tiene. La mayoría no la tiene. No, no, es difícil tener tino. Digo, no tiene que bajar de peso y todo ese tipo de cosas, pero la verdad que eso sería mi autofuna. Yo creo que con lo menos 14 kilos subir estos 8 o 9 meses. A ver, si nos ponemos súper sinceros. La autofuna. Mi autofuna es que la cuarentena me volvió más loca de lo que estoy. ¿Y tú decís? Sí, sí. ¿Esto te afectó realmente psicológicamente esto? Sí, totalmente. Yo creo que... ¿Era una tabata completamente diferente cuando no había cuarentena? Era una tabata feliz. Era una tabata feliz que no tenía tan presiones. Que sentía la ansiedad, pero no la vivía en su cuerpo. No la vivía. Que sentía el estrés, pero no significaba nada más que dormir un rato. Ahora la verdad es que todo es como, ay, ¿por qué está pasando esto? Así que me autofuno y también le pido disculpas a Ignacio, mi pareja, que me ha soportado durante todo este tiempo. Porque de verdad que no soy menor. No soy menor. Para toda la gente que de repente me comenta, oye, qué ganas de despertar contigo. Oye, qué rico. Hay mucha gente que me dice, qué buena onda hacer carreter contigo. Cabro, no tiene ni idea. ¡No tiene ni idea! Oye, bueno, cuando pasa por malos momentos con la pareja, me acuerdo. No con mi pareja actual y realmente con la calle todo bien. No, con la calle todo perfecto. Todo bien. No sé por qué todo es perfecto. Pero claro, llevamos poco tiempo, pero fuimos amigos mucho de rato. Pero con mi ex pareja me pasaba eso. Que de repente nos peleábamos y ahí miraba los comentarios de la gente que decía, Opa, tú eres seco, no eres un bacán, no lo están. Y ella me decía, si supieran. ¡Sí supieran! Oye, eso qué feo. Eso es lo que me gustaría que me sucediera. Qué feo, pero bueno. ¿Qué te autofunarías? Si tendrías que autofunarte. En el caso mío, bueno, claramente me he portado pésimo con la alimentación. Creo que ahí está mi autodenuncia, claramente. Y mi cerebro se ha portado pésimo. Y tu cerebro se ha portado pésimo. Así que bueno, chiquillos, aplíquenos más. Más 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. ¿En qué te autofunarías? A ver, confesiones el día de hoy. Unémonos entre nosotros. Les prometemos que no vamos a dar su número al aire. Bueno, a menos que sea un delito, sí, pues no hay que decir un delito. Un delito grave. Después encontramos asesinos serial gracias a programas de radio. Me autofunas que he matado a siete personas. No, vamos a tener que dar ese teléfono a la PDI claramente, digamos. Claramente. A ver, ya están empezando a entrar el audio. ¿Quieres escucharles? A ver, escuchemos. A ver. Hola, chicos. A mí no me gusta el helado autofruna. ¿Qué es como ha gustado? Muchas gracias, amigo, por su opinión. Muy bonita. ¿Cuál es el helado autofruna? El autofruna. Cáchate. Le dimos la unidad. Yo me autofunaría porque sigo pensando que los tercer tiempos van a hacer algo piola. ¿Qué? Los tercer tiempos son, tú sabes que los partidos de fútbol tienen dos tiempos, ¿no? Ah, ok. El tercer tiempo es cuando van a celebrar realmente. Ah, perfecto. Entonces el amigo piensa que el tercer tiempo va a hacer algo piola. No, siempre termina en un carretón. ¿O en incidentes? Claro, pobrecito. Dios mío, ¿qué subo? Escuchamos más, a ver. ¿Aló? Chiquillos, yo me autofuno porque trabajo manejando y ando del 9 de noviembre con la licencia vencida. Amigo, hoy se cumple un mes de su licencia vencida. Autofuna. A ver. Escuchamos. Bueno, cabros, a mí me gusta el minicono. El minicono es tu. No estamos hablando del agua. Estamos hablando del agua. Estamos hablando del agua. Es ridículo. Me autofuno, chiquillos, que me gustan. Los de cuarenta mil, la colombiana. Ya, no me interesa. Porque yo no quiero a los amigos, no me interesa. Autofuna, se encalló del catre. ¿Por qué? Hola, tabata. Hola, gordito. Hola. Mi autofuna sería que ando manejando moto y no tengo licencia para manejar moto. Ah. La moto tiene los papeles vencidos desde el 2018. Ya. Oye, cállatelo. Oye, no nos van a empezar a llamar. Oye, que es mi teléfono a esta niña. Debo decir que esa funa se la lleva a mucha gente. Hay mucha gente que anda en moto sin licencia. Oye, espérate. La emoción de las autoridades es que nosotros piola. Nosotros no vamos a soltar ningún dato. No, no. Nosotros como un confesionario. Tal cual. Nos vamos a poner igual que los bancos. No entregamos información. No, no entregamos nada. A ver qué dice la gente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tú eres el profe que típico que le dicen a los papás, no sé, el profe me tiene mala. Ese profesor es él. Escuchemos más. Autofuno. Venga, autofuna. Ay, perdón. Hola, chiquillo. Yo me autofuno porque la plata en vez de pagar las cuentas me la gasté en ropa y lo regalo en Navidad. Ahora no sé con qué voy a pagar. Bueno, les recordamos que mañana empieza el proceso del segundo 10%. Sí, bueno, sería bueno. Si necesita dinero, bueno, ahí podría llegar alguna cosita si es que ha obviamente puesto plata en su AFP. Ahí está la opción. ¿Escuchemos más? Más, por favor, está bueno. Autofunas. Hola, chicos. Yo me voy a autofunar porque trago la locomoción colectiva viendo todo el día volado. ¿Ves? Autofuna para que vean la gente que los lleva a su trabajo. Uy, Dios, por favor. Por favor, cuéntanos en qué situación es. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, amigo? Se concentra más, parece. Dios mío, Dios mío. Escuchemos más. Más autofuna, a ver. Cállate, Gonzela. A ver, chicos, oye, hablan de autodenuncia. Yo sí, en realidad, me autodenuncié porque cuando llegué a Chile estaba ilegal y... Mira. Tuve que autodenunciarme. Cáchatelo. Mira. Mira. Pero qué bueno, dice, cuando llegué a Chile estaba ilegal, probablemente ya solucionó ese tema, así que bienvenido. Usted es chileno ahora. Muy bien. Muy bien, amigo. Qué bueno. Es autofuna, sí. Vamos con más. Es importante. Reconoce sus errores. Sí, está bien. Yo me autofuno porque voy metido en medio taco. Ya. Una hora cuarenta y cinco de atraso porque estoy metido en el taco en la ruta sesenta y ocho. Chuata, bueno, si se escuchaba la radio en el fondo, más o menos. Amigo, baje el volumen de la radio cuando manden mensajes. Claro. Se autofunaba por ir atrasado. Ya, pero autofunamos también nosotros. A ver, Alú. Buenos días, chiquillos. Buenos días. Mi autofuna es haber subido una cantidad de kilos impresionantes en la cuarentena y llevar tres meses en asesoría de nutrición y ejercicio en abajo. Ni quinientos gramos. Qué difícil, es difícil. Es difícil, chiquillos. Sobre todo porque a mí, por ejemplo, me pasaba que parte de mi ejercicio era caminar, yo iba caminando a todos lados. Como que, como vivo acá en Ñoñoa, antes vivía en Providencia, era fácil caminar al mola, juntarse con los amigos, lo que sea. Yo pude caminar horas. La vez que más caminé, caminé cuatro horas. ¿En serio? Sí, caminé. Yo estudiaba en la Universidad del Pacífico y arriba en San Damián y caminé a Paquedano. No. Sí. Eres buena para el trekking entonces. Sí, ¿no? Buena para, no sé si para el trekking, porque ahí ya va a ir subiendo montaña y con eso, no, ahí ya como un poco más complicado. ¿Te gusta caminar en la ciudad? Me encanta caminar en la ciudad y eso ayuda harto el ejercicio. Entonces, la verdad es que, claro, si uno no está haciendo ese tipo de ejercicio, es difícil bajar de pés. Eso es verdad. Vamos con la última autofuna y seguimos con esto. A ver, después tenemos más. ¿Aló? Buenos días, chiquillos. Buenos días. Yo me autofuno porque cuando tiraron las cuarentenas en Santiago, en la región metropolitana, bajé 45 kilos. Y ahora que volví a trabajar, subí 10, entre 10 y 15. No lo quiero aceptar. Ya, pero lo importante es que llegas hasta ahí nomás y yo ganas un punto mes, igual da cuarto. O sea, bajar 45 kilos, amigo, no es menor. Sí. Y de eso, con toda esta situación de todo este año, subir solo 15, y perdona que te lo diga así, pero solo 15, es para mí un logro. ¿Seguimos con la autofuna? Seguimos con la autofuna. Autodenuncias, entonces, sea sincero, confiésese con nosotros. Vamos a la música, nos quedamos contigo, esto se llama Ibiza. 8 con 14 minutos en Radio Carolina.